Los putos boches... ¡Ah! ...y necesita vidas extra, yo no necesito nada Soy el rey del fail, el maestro del error Sin fe en caída libre, soy un Mr. Goro En el dos final me enfrento al dragón Pero mi salto es tan corto que parece una ilusión Me estrello contra el suelo sin gloria de honor Y todos me señalan, hacer un Mr. Goro campeón Así que aquí estoy, en el Game Over Final Mi epitafio dirá, aquí yace un desigual Pero no me importa, porque en mi corazón Sé que soy leyenda, hice un Mr. Goro campeón ¡Campeón! ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí?